Vamos a hablar a continuación de automovilismo exitosa, primera fecha del campeonato chileno histórico de velocidad que se realizó en el Autódromo Interlomas de Temuco. Gran participación de los pilotos y por supuesto de las máquinas que volvieron a rugir sobre la pista. En detalle de continuación con Sergio Ramírez. El Autódromo Interlomas de Temuco fue el epicentro de la primera fecha del campeonato histórico chileno de velocidad IberoCard 2019. Una intensa lluvia fue protagonista del Gran Premio, brindando emoción extra a la tradicional competencia nacional. Cristian Ortuzar fue el ganador de la primera y segunda manga en los históricos y clásicos. En tanto, Pablo Vornant triunfó en históricos BC y Copa 1000 y Juan Pablo Young venció en GT4. La carrera Cup, la que por primera vez en la historia puso 17 autos 100% de carrera en una grilla, fue el cierre perfecto de la competencia. La primera serie fue ganada magistralmente por el local Nicolás Vornant, seguido de Pablo de Cárcer y Carlos Ruiz en el podio. Para la segunda, Vornant repitió su actuación, seguido de Alejandro Candia y Julio Infante, quien regresó a las pistas para esta temporada. Estuvimos muy peleados, todos los pilotos muy parejos, terminé en tercer lugar muy pegados los cuatro primeros lugares. Y en la segunda carrera tuvimos un Nico Hernán, se nos arrancó adelante, pero después teníamos un trencito nosotros tres, con Julio y con Alejandro, pero muy entretenidos. Y al final cometí un pequeño error, me fui, pero terminé cuarto. Pero lo pasamos muy bien la carrera. La primera manga, aguantó la presión de Pablo de Cárcer, amigo mío y muy buen piloto, y es bastante agotado aguantar la presión de Pablo atrás. Eso fue lo más complicado, la segunda manga, la alargada, muy junto con Carlos Ruiz, pero después estuvo ya un poquito más relajado. Menos mal, ya venía bastante cansado. La segunda manga ya está completamente seca, así que muy buena carrera, se disfrutó, mucho valor sí, pero feliz de estar de vuelta y ganar la primera fecha. El campeonato histórico chileno de velocidad IberoCart tuvo su punto de partida, en una temporada que promete adrenalina y velocidad durante todo 2019. Así es, la próxima fecha va a ser a mediados de abril, es cierto, en el Autónomo Internacional de Codegua, para el campeonato chileno de velocidad, que sin duda va a estar apasionante durante esta temporada 2019. Vamos a hablar.